Rosa Rosa No vale la pena, solo vas a hacer al país más sufrir Rosa Rosa, veo que no te enteras Trabajar tres años sin cobrar ¿Qué esperas que la juventud se sienta muy feliz? Ay Rosa, tu ley es espantosa Ay Rosa, déjate de joder Ay Rosa, no causes más estrago Que esclavos vamos a parecer Rosa Rosa, tú di lo que quieras Pero esto que apruebas no vale la pena Solo vas a hacer al país más sufrir Rosa Rosa, veo que no te enteras Trabajar tres años sin cobrar ¿Qué esperas que la juventud se sienta muy feliz? Ay Rosa, ay Rosa Hola, soy yo Hola, soy yo ¿Qué esperas que la juventud? ¿Qué esperas que la juventud? Las gracias a ti, las gracias a ti, las gracias a ti